Música Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal Marinilla, nuestro compromiso Música Se realizó en la institución educativa San José de Marinilla La XXVI versión del ya tradicional Festival Folklórico Esta actividad, iniciada por el Insigne Profesor Octavio López Hace ya 26 años, se ha convertido en una verdadera estrategia pedagógica Que busca acrecentar en los estudiantes el sano nacionalismo El descubrimiento y encauzamiento de aptitudes artísticas Y la proyección de la institución a la comunidad Esta es una actividad que me parece maravillosa Porque desde la danza, el baile, el revivir del folclor colombiano Se busca implementar estrategias para la sana convivencia de los estudiantes Primero que todo Y segundo, algo muy maravilloso Que es rescatar nuestras costumbres y tradiciones Es una herencia grata que los actuales profesores no quieren dejar terminar Y a la cual, además de los objetivos didácticos Agregan el compromiso de presentar a los estudiantes Una nueva forma de ver la música Y ocupar el tiempo, alejándolos de actividades perjudiciales Hace 26 años, se ha venido realizando El fundador, el maestro Octavio López Insigne a este pueblo Y tras unos 15 más o menos años hacia acá Venimos liderando los docentes De la institución que actualmente servimos a esta comunidad Si estos muchachos con la energía y el amor que le ponen a este festival Hace que uno vibre con la buena participación y el entusiasmo de los pequeños Realmente, el desligar de pronto un día De sacarlos de toda esta corriente de música que nos llega del extranjero Y sacar los muchachos de un ambiente pesado en las comunidades Lleno de cosas malas Que ya para muchos no es desconocido Como es la drogadición Tantas cosas malas que consiguen en la calle Aquí realmente se les deja a ellos Una convivencia pacífica Y un amor por la patria Y por lo bueno que hacemos en Colombia Para el alcalde Gildardo Hurtado Es de gran importancia reconocer el aporte que durante 175 años Le ha dado la institución San José A la educación de la comunidad de Marinilla Y celebra con entusiasmo realizaciones como estas Donde el joven vuelve la mirada a su patria y a sus raíces Para la administración municipal es un motivo de alegría, de orgullo Hacerse partícipe en la celebración del XXVI Festival de música folclórica En nuestra institución educativa San José de Marinilla Una institución que este año celebra sus 175 años de vida institucional Una institución insigne De nuestro municipio, de la región y del departamento Por donde han pasado ilustres personas Nos llena de mucha alegría encontrar la emotividad La participación activa La vinculación de las más expresivas Manifestaciones artísticas y culturales De los estudiantes, de la comunidad educativa, de su rectora De todos los maestros y maestras Que se reúnen para sintonizarse y para darle vida a un festival Que de manera ininterrumpida durante 26 años Tiene precisamente en su realización La manifestación más visible de lo que significa el trabajo de esta institución Y el reconocimiento para Marinilla Que en el marco del Bicentenario Hace que este tipo de actividades Que articulan las expresiones De nuestra riqueza artística y cultural Sean lo más visible de nuestra querida Institución Educativa San José de Marinilla La Institución Educativa San José de Marinilla Cuenta con una población estudiantil De 1.460 estudiantes Desde preescolar, básica primaria Básica secundaria Y media vocacional Incluyendo también educación de adultos A la vez llamada tercera jornada Resalto mucho la calidad de los estudiantes de la institución Son jóvenes, niños, niñas y jóvenes Con muy buenos talentos De una formación académica muy, muy disciplinada De hecho la institución viene en el estado alto En pruebas a Veronce A nivel nacional Lo que nos da un indicador De muy buena eficiencia académica Bueno, el perfil de nuestro egresado Debe ser un perfil De una persona sana A nivel de convivencia Con muy buenos valores Y principios Muy dispuesta a servir en la comunidad Donde se encuentre Llámese Marinilla O llámese en cualquier espacio La señora María Cecilia Rectora de la institución Al hablar de proyectos urgentes Enfatiza en la celebración De los 175 años Que cumple la institución Como prioridad relevante Y a la vez Hace manifiesto El deseo de lograr Para el establecimiento educativo Un estándar de calidad superior Invita a toda la comunidad A seguirla acompañando En sus propósitos Bueno, tenemos muchos proyectos El primero a mano Muy a corto plazo Es la celebración De los 175 años De vida institucional Que me parece algo Muy significativo Para el municipio El departamento Y la nación Tenemos que seguir Fortaleciendo Las pruebas externas Hombre Importantísimo Que lográramos subir Estamos en alto Ojalá y lográramos Un escaloncito más En pruebas a ver Y Alcanzar Un mejor nivel En la estructura De la institución Yo creo que El señor alcalde Muy bellamente Está pues Poniendo Todo su empeño Para que la institución Sea mejorada En su infraestructura Invitar a la comunidad educativa O a la comunidad en general De Marinilla A que Nos asuman Como una institución Educativa Que se está proyectando Como una institución De calidad Que nos miren Con esos ojos Que nos apoyen Que nos quieran mucho Que valoren mucho Lo que Estamos generando En este colegio Y que nos matriculen Muchos más estudiantes Para el 2014 La música colombiana Es muy interesante Es algo muy bueno Y es algo que Demuestra lo que somos Es algo que No sé Pues Le podemos enseñar A las personas De a donde venimos Es algo muy interesante Soy estudiante De once De la noche De la nocturna De la tercera jornada Y es una experiencia Súper buena No soy de acá Pero Marinilla Es un pueblo Muy tranquilo Es hermoso Y las personas Son súper Son divinas Todas Es así como El festival folclórico Se convierte En una forma De reconocimiento De nuestras raíces culturales Es acrecentar En el joven El amor por lo nuestro Es por Hard Patria Es descubrir Y encauzar Las actitudes artísticas De nuestros jóvenes Es Marinilla Donde la educación Para su administración Es un verdadero compromiso De nuestras raíces De nuestras raíces De nuestras raíces Y nos vemos CC por Antarctica Films Argentina